Jalapa es una de las ciudades que ha crecido más rápido de lo que se había planeado. Por ello, casi sin control, su población, que aumentó nueve veces en los últimos 30 años, se fue asentando en las zonas de riesgo o en áreas que en un principio se había marcado como protegidas, lo que culminó también en los graves problemas que hoy aquejan a la ciudad veracruzana. Tráfico, basura, falta de espacios públicos, entre otros. La población de la zona metropolitana ha crecido de manera muy importante en las últimas tres décadas. Pasó de 263.400 habitantes en 1980 a 666.535 en el 2010. Este crecimiento, por un lado, ha incrementado la demanda de servicios públicos, ha incrementado la demanda de vivienda y de equipamiento urbano y, por otro lado, ha causado que la huella humana se expanda hasta alcanzar los niveles de población y territorio que actualmente tiene y que, sin hogar a dudas, es de preocupación y atención por parte de todos los niveles de gobierno. En la búsqueda de soluciones, este jueves, el ayuntamiento presentó al subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Alejandro Nieto Enríquez, el plan de acción elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo en la búsqueda de soluciones a los conflictos de Jalapa. Al respecto, el subsecretario de la CEDATU mencionó que se trata de diseñar ciudades transversales y compactas, que no se expandan sobre la mancha urbana, con visión de resolver problemas y que permanezcan los próximos 20 o 30 años acorde a la política federal. Este crecimiento desmedido de la mancha urbana, que produce bajas densidades, cuando él habla de que la superficie ha crecido ocho veces y la población solamente dos, eso quiere decir que hay una desproporción, que las ciudades, y no es solamente Jalapa, las ciudades mexicanas en general han crecido de esa forma, de una forma con un consumo muy alto de superficies que muchas veces son de alto valor agrícola, que son superficies que son útiles, son necesarias para las recargas del acuífero, son superficies que pueden tener riesgos. El alcalde recordó que siendo Jalapa una capital, requiere con urgencia de un proyecto que mejore el nivel de vida de quienes la habitan. Jalapa es una ciudad que no tiene el mayor número de vehículos, pero tiene en consideración con las otras urbes de la nación el mayor número de vehículos por kilómetro cuadrado. Esto no significa que no es que tengamos demasiados coches, lo que tenemos es muy poco territorio para el número de ellos. En Jalapa se concentra la actividad económica, la actividad social y educativa de cerca de una veintena de municipios, lo que nos hace también tener un gran reto, pero en una visión de conurbación, en una visión metropolitana. Acompañado del secretario de Desarrollo Social, Ranulfo Márquez, y funcionarios federales y estatales, el presidente municipal mostró a los interesados la primera parte del proyecto de rescates públicos, ubicado en la esquina de las calles Lucio y Enríquez. Ahí, Nieto Enríquez invitó al Edil para inscribirse en el Premio Nacional de Desarrollo Regional y Urbano. Nosotros quisiéramos ver esto reproducido en todo el país, los felicitamos mucho y los invitamos, como ya lo habíamos dicho, a la inscripción al Premio Nacional de Desarrollo Regional y Urbano. Ojalá y se inscriban, porque yo creo que un proyecto de este tipo bien podría merecer un Premio Nacional. Mencionó que este premio lo entregará el presidente Enrique Peña Nieto durante el primer trimestre del año, con el que se reconocerán los mejores proyectos de desarrollo en una ciudad. Rosana Luna Cerdán, Más Noticias.